¡Buenas, buenas! Bienvenidos a otro video de Trends for Kids. Miren quién nos acompaña hoy. Sí, sí, la nueva princesa de Disney, Elena de Avalor. ¿Dónde está mi asistente? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a jugar con Elena de Avalor. Tenemos una revista con un cuento y actividades para hacer, el super cetro de poder de Elena de Avalor y una caja que traen cuatro rompecabezas. Así que estuvimos con la asistente acá de compras y dijimos, bueno, hoy les traemos la princesa Elena de Avalor. Vamos a empezar por mostrarles la revista. Miren a Elena con el cetro de poder que se los vamos a mostrar en un ratito. Tiene un cuento adentro. Apenas abrimos tenemos el índice, el sumario de toda la revista. Y acá empieza el cuento que se llama Una heroína para todos. Nos cuenta la historia de la princesa Elena, de cómo empezó su primer día como reina, como princesa heredera, la relación con su familia, con los amigos. Acá está la familia de Elena, los abuelos, la hermana Isabel, el primo Esteban y los integrantes de la realeza que es Gabe de la Guardia Real y Armando, el jefe del castillo. Muy bien. Acá están sus dos amigos, que son Naomi y el Capitán Turner, que es el papá de Naomi. Y Mateo, el mago real, que es lo más, ¿o no? Sí. Sí, es un genio. Y acá están las criaturas mágicas. Vemos cómo sigue la revista. Y acá empezamos con las actividades. Acá tenemos una sopa de letras, en donde hay que encontrar Elena, Isabel, Francisco, Luisa y Esteban. Acá hay un juego con la princesita Isabel, la hermanita menor de Elena. Acá tenemos que encontrar los signos del zodíaco. Muy bien. hay que unir con puntos siguiendo los números. Miren este póster que viene acá para sacar de la revista. Espectacular. Y tiene el cetro de poder, que ya se los vamos a enseñar. Acá un test para ver a quién sos más parecida, si a Elena o Isabel, con estas preguntas. Acá vienen algunos experimentos de la mano de la hermana Isabel, que es una genia súper inteligente. Acá nos cuentan todos los instrumentos que hay en Avalor. Acá podemos decorar la guitarra. Muy bien. Acá es otro test, que es ¿cuál es tu ritmo? Con muchas preguntas. y acá tenemos la respuesta. Los vuelos de los Jack Queens para colorear y un laberinto. Miren, uy, qué difícil. Muy bien. Otro juego de Mateo. El hechicero. Un sudoku mágico. Miren, el vestido de Elena. Me encanta. ¿No es hermoso? Sí. Es precioso. Muy bien. Ahí está la corona. Miren qué hermosa. Súper linda. Y acá todos los accesorios que se pone Elena, que me encantan. Acá te enseñan a hacer esta flor. Estas flores, mejor dicho, van a crear una peineta como la que usa Elena. Miren qué hermosa. Y acá, no se preocupen, que están las soluciones a los juegos que les pudimos mostrar. Si no pueden seguir con el juego, se pueden fijar la solución atrás. O para chequear que lo hicieron bien. Y este es un póster también. Pueden recortar por la línea punteada. A ver si se llega a ver. Acá. Acá para abajo. Y tienen un póster espectacular que dice reina para reinar. Lista para reinar, perdón. De la princesa Elena de Avalor. Hermosa la revista de Elena, que la recorrimos toda. Y ahora vamos por... El rompecabezas. Sí, miren esta caja. Que trae cuatro rompecabezas de Elena de Avalor. Trae uno de 24 piezas. Uno de 36 con su hermanita Elena. Y estos dos de 48 piezas. Miren cómo es atrás. Que tenemos la imagen plena de cada uno de los rompecabezas para ir ayudándonos. Así que vamos a abrir. A ver, a ver. Primer rompecabezas. Segundo. Tercer rompecabezas. Y el cuarto. Muy bien. ¿Vamos a empezar? Sí. Sí. Muy bien. Empezamos entonces. Muy bien. Vamos a empezar con el rompecabezas. Perdí a la peque totalmente porque se nos fue a jugar con las actividades de la revista que les mostré. Así que después la llamamos para cuando veamos el cetro de poder. Muy bien. Vamos a empezar por el de 24 piezas. De Elena volando en uno de los Jackwins. De Elena. ¡Espectacular! Nos quedó este y ahora vamos con el de 36 piezas Elena de Avalor con su hermana Isabel Dos armados y nos vamos con este de Elena de Avalor con todo su vestido espectacular ¡Vamos! ¡Vamos! Ya armamos tres y nos queda el último de 48 piezas ¡Vamos! Con este me ayudan esta Isabel, Mateo y Elena de Avalor ¡Vamos! 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 Ahora con el cetro mágico de Elena de Avalor Ahí lo está abriendo La genia de mi ayudante Fuerza, fuerza Ah, pero ¿qué es? El cetro ya fuera de la caja Miren lo que es A ver, ¿y qué puede hacer? Contanos Con ese, a ver Con ese botón Va cambiando de color de luz Y hace diferentes sonidos ¿Otro? ¡Guau, Violeta! ¡Qué buena luz! Muy bien Y con el otro botón, ¿qué hace? ¿La canción de quién? ¡De Elena! ¡Nos encanta! ¡Miren qué gigante que es! ¡Buenísimo! ¡Muy bien! Me quedo mostrarles el dorso de la caja Del cetro mágico de Elena Ahí les muestra todas las luces Los colores Celeste, verde, amarilla Y violeta Muy bien, terminamos nuestro video de Elena de Avalor Acá tenemos adelante de todo el cetro de poder Espectacular Ya estuvimos jugando toda la tarde con ese juguete espectacular Abrimos los cuatro rompecabezas Que les mostramos todo el proceso Y estuvimos chusmeando la revista con el cuento y las actividades Así que súper completo este video de Elena de Avalor Acuérdense que son juguetes y revistas que pueden conseguir en toda la Argentina Y como siempre los esperamos en nuestro próximo video Sin antes decirles Que se suscriban a nuestro canal Que nos dejen en sus comentarios Acá abajo Tiki 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 Que les gustó más El cetro de poder Los rompecabezas O la revista Y que nos den muchos, muchos, muchos Muchos